Te he de querer, te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer Te he de querer, te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Te lo digo y te lo cumplo Él no va a abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Él no va a amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Te he de querer, te he de adorar Te lo digo y te lo cumplo Él no va a abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Él no va a amar a otra ninguna Te he de querer, te he de adorar ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera a esa mujer? Hay unos ojos que sí me miran Hacen que mi alma tiende de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos lo he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro Compre decir Y yo les digo que mienten mienten Que hasta la vida daría por ti Hay quien pudiera mirarse de ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos Por cuás más bellos lo he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha Todo es llorar No tengo vida No tengo calma Me duele el alma de tanto amar Que hermosa claridad Que resplandece En esta hermosa noche de ilusión Es la luna de tanto amar Es la luna bella que aparece Con rubor Mientras que mi alma enamorada Llora por la ausencia de su amor Llora por la ausencia de su amor Desde el amor Desde el quebranto Desde el quebranto Y mojada encuentres Es una flor Es una flor Es que la regué Yo con mi llanto Es una flor Porque estoy Porque estoy tan lejos De tu amor Mientras que las nubes Mientras que las nubes En el cielo Ya se están tiñendo Dejarme Dejarme Duerme Niña duerme Sin recero Que velando Que velando Estoy cerca De ti Que velando Estoy cerca De ti Sin recero Sin recero El amor El amor Cuando más tranquila te halles En ese sueño hermoso Oye los ruegos De quien de verdad te ama Pa' que sepas que te quiero Te daré una prenda amada En el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Me acerco a tu reja Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Y yo velando te aleta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta En el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Me acerco a tu reja Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Y yo velando te aleta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta En el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Que te quiera más que yo Como el sol le hace falta la luna, pues sin él no podría darnos luz. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú. Si algún día quisieras dejarme, por mi madre que no ibas a ver, ni pensar, ni morir, ni vivir. Mucho menos llorar o reír. Música Música Es la risa de quien quiero más. Es la risa de quien quiero más. Es la risa de quien quiero más. Música 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 Yo la quiero como quiere, como quiere de esos hombres, que son puro corazón a esa mujer. Música Yo la quiero hasta la muerte, y para mi buena suerte, soy el dueño de su amor. Música Música Traigo un amor, y lo traigo tan adentro, que hay momentos que no siento, donde traigo el corazón. Música 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 De su amor A esa mujer Yo la quiero como quiere Como quieren esos hombres Que es un curro corazón A esa mujer Yo la quiero hasta la muerte Para mi buena suerte Soy el dueño de su amor A esa mujer Yo la quiero como quiere Como quieren esos hombres Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana Que en esta canción Te vengo a entregar El alma Perdona Perdona Que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche Te vine a decir Te quiero Te quiero Despierta Dulce amor de mi vida Despierta 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 Sin te encuentras Despierta Si te encuentras firminya La Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana Que en esta canción te vengo a entregar el alma Perdona, que interrumpa tu sueño Pero no pude más y esta noche te vine a decir que quiero Pero... ... 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 Respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú para mí eres mi alma, mi amor y mi fe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Regresa a mí, golondrina viajera Nunca más hallarás el calor que tú encuentras aquí Mañana, cuando estés ya cansada De tanto, por el mundo correr Regresa a mí, que te estoy esperando Con los brazos abiertos que están Casi muertos sin ti Mañana Mañana, cuando estés ya cansada De tanto, por el mundo correr Regresa a mí, que te estoy esperando Con los brazos abiertos que están Casi muertos sin ti Casi muertos sin ti Hasta la tumba, mujer Juraste amarme Juraste amarme Al borrarme Al borrarme El juramento Que hasta Dios llegó Y si tu ausente de mí Has olvidado El juramento El juramento De amor Que a Dios Llegó El juramento Has de Acordarte Mujer Que es un Pecado Que es un Pecado Es dicha De traer El juramento El juramento Y si tu ausente de mí Has olvidado Has olvidado Has olvidado El juramento De amor Que hiciste ayer Que hiciste ayer Has de acordarte Mujer Que es un Pecado Que es un Que es un Pecado Es dicha De traer Te Hasta la Tumba Mujer Juraste Amarme Hasta la Hasta la Tumba Juraste Quererte Que de dónde, amiga, vengo De una casita que tengo Más abajo del trigal De una casita chiquita Para una mujer bonita Que me quiera acompañar Tienen enfrente unas parras Donde cantan las cigarras Y se hace polvito el sol Un portal allá en el frente En el patio hay una fuente Y en la fuente un caracol Miedras la tienen cubierta Y un jazmín allá en la huerta Que en las pardas se acubrió Y en el portal una vaca Y en el corral una vaca Y adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la tupe La Virgen de Guadalupe Está en la sala de entrar Ella me cuida Ella me cuida Amar Muy olorosa retama Limpiecita Limpiecita Como usted Tengo también un armario Un espejo un espejo Un espejo y un canario Que en la feria me pergué Pues con todo Y que es bonita Que es re chula Mi casita Siento al verla Ya no sé qué Me he metido en la cabeza Que hay ahí mucha tristeza Creo que porque falta usted Me hace falta Hay una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos Con usted Pa' que le cante al canario Eche ropa en el armario Eche ropa en el armario Y aprenda lo que yo sé Si usted quiere La convido A que visite ese nido Que hay abajo del trigal Lechulecia Lechulecia Y lucero Y nos llevará Ligero Hasta en medio del corral Y si la noche Nos coge Hay tormenta Que nos muje Tengo usted Confianza en Dios Que en casa chica Y extraña No nos faltará Una maña Pa' vivir ahí los dos ¿Vale? Adiós Música 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 CC por Antarctica Films Argentina